En Comala comprendí, que al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Donde fuiste feliz alguna vez, no debieras volver jamás, dicen los primeros versos de un poema de Félix Grande que conozco por una canción de Joaquín Sabina. No soy suficientemente viejo como para darle la razón, pero es posible que sus versos sean la profecía que anuncia el remake de Final Fantasy VII. Así es amigos, de Premio Nacional de las Letras Españolas a la llevo hoy en un momento. Su fiesta le espera después de los títulos. Final Fantasy VII fue un antes y un después en la historia de los videojuegos, especialmente en España, donde el RPG japonés era apenas traducido. Este fue uno de los primeros juegos del género que llegó más o menos en nuestro idioma, porque frases como, AERIS, EREES UN NIÑO MUY ESPECIAL, no pueden considerarse español. Pero esto no importaba en 1997. Después de rescatar princesas y matar demonios, los galimatías de Final Fantasy VII eran como un glorioso maná. Que si corporaciones siniestras, meteoritos proféticos, clones y manipulación genética, y hasta un viaje elisérgico por la mente de su protagonista, la versión española era una mala traducción de una mala traducción inglesa. El dadaísmo narrativo final se debía a una cadena de gazapos heredados, que convirtieron la trama en un misterioso grimorio que debíamos interpretar como si fuéramos Indiana Jones. En su conferencia de Letras de este año, Sony anunció ante una emocionada audiencia el esperado remake de su juego más popular, después de tantos años. Todo el mundo estalló en grandes emociones, según los testigos el auditorio entero se echó a llorar de emoción, y hubo un mar de abrazos y un par de apariciones marianas. Incluso yo me emocioné un poco, mi negro y cínico corazón sufrió un vuelco, me invadió una ilusión destinada a estamparse contra un muro fronterizo. Estimo unos 10 años antes del lanzamiento del juego, he sabido que Square disfruta mucho anunciando títulos, no tanto haciéndolos, y sé que este vídeo no es más que una tirada de tarotas ciegas. Pero déjame decirte por qué vamos a acabar decepcionados, y por qué al lugar donde fuiste feliz no debieras volver jamás. Existen dos maneras opuestas de acercarse a este remake. Una es la más purista, que desea que el juego sea respetado rigurosamente. La otra es la del gilipollas que quiere que se convierta en un juego de acción moderno, y que todo se parezca más a la infame película Advent Children. Lo cierto es que me inclino más del lado del gilipollas, a fin de cuentas si quiero una versión pura de la obra original, tengo la obra original. Pero mi opinión no importa, porque el proyecto está en manos de Tetsuya Nomura, y si su obra pasada es indicativo, lo más probable es que Cloud mire constantemente al horizonte pronuncio frases como, la oscuridad de mi corazón es el manto que recorre la noche sin estrellas de Midgard. Prefiero no tener amigos, los que se acercan a mí sufren. Lo más posible es que el resultado final esté a caballo entre los dos extremos, pero ocurra lo que ocurra, cierto es que va a decepcionarte, y lo sabes. Si jugaste al juego en su época, ahora ya eres un señor o una señora, probablemente has pasado la frontera de los 30, y estás aprendiendo a aceptar la deprimente realidad. El Final Fantasy VII que recuerdas no existe, es la suma de recuerdos entrañables que tienes asociados a él. Incluso si lo juegas y disfrutas hoy en día, no puedes evitar el cristal de la nostalgia infantil alumbrándolo todo. Final Fantasy VII es un constructo magnífico que remite a un tiempo más sencillo y feliz, anterior al fin de mes y los kilos de más, y esa puta resaca que solía joder mucho menos. Llegue lo que llegue, este remake se vengará de tu ilusión. Si es purista, porque las mecánicas anticuadas y los combates aleatorios chocan frontalmente con una estética moderna, y solo sirven para revelar sus arrugas y cicatrices. Si cambia demasiado, porque lo que ahora te presentan parecerá una parodia de lo que recordabas, filtrado por el espantoso gusto de las Square Enix de hoy en día. Sea cual sea el resultado, ningún remake se puede parecer a aquel Final Fantasy VII que albergas en tu mente, el amor de juventud al que has puesto florecillas y mariposas. Llegará dos décadas después del original y va a ser deprimente. Lo siento, te va a decepcionar aunque sea perfecto. Como un tango te dirá que 20 años no es nada, pero 20 años es mucho, y cualquier tiempo pasado fue mejor. Y a donde fuiste feliz, no debieras tratar de volver. Si has de ser leal, girarás herrabundo alrededor del desastre entrañable, como girase un perro ante la tumba de su dueño. Su dueño, su dueño, su dueño. Que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante la sogra, te busca y te nombra a vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.